Yendo más allá de un servicio razonable ¿Hasta dónde tenemos que llegar antes de ir más allá de nuestro servicio razonable? Debemos poner todo el esfuerzo que podamos en el ministerio para lograr todo lo que debemos lograr. Mientras pensaba en cuán lejos tendríamos que llegar antes de ir más allá de un servicio razonable, pensé en Moisés y el maravilloso líder que era, y en las muchas cosas que se lograron a través de su liderazgo. En una ocasión Moisés fue llamado a la montaña y Dios le dio los diez mandamientos, pero los hijos de Israel habían llamado a Aarón y a los demás oficiales o ancianos y habían exigido que les crearan un Dios. Este pueblo había completamente negado a un Dios vivo, el cual los había librado de la tierra de Egipto. Cuando Dios vio esto, la Biblia dice que él le dijo a Moisés después de llamarlo, dijo, yo he visto a este pueblo y por cierto es un pueblo de dura cerveza. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, le dijo Moisés, haré una nación grande. Aquí tenía la oportunidad de que Moisés hiciera un hombre y fuera un hombre sobresaliente. Pero Moisés amaba a ese pueblo. Hubiera sido fácil para él dejar que Dios los destruyera e hiciera algo grande con él. Pero la visión de Moisés fue más allá de eso. Comenzó a suplir y comenzó a pedirle a Dios. Y dijo él, hablaré con él y hablaré con el pueblo también. Moisés regresó a la montaña y se puso en contacto con Dios nuevamente. La Biblia dice que le habló cara a cara. Realmente se acercó a Dios. Hablaba con él como que si hablaría con un amigo. Si nosotros ponemos un poco del amor de Moisés en obra en nuestra propia vida, pudiéramos nosotros a la misma vez amonestar a los miembros más de una vez. Ahora, piensa en la misericordia de Dios que está tan lejos del hombre que ni siquiera podemos comprender la misericordia que Dios tiene. Pero parece que en esta ocasión que este hombre Moisés como que tenía más misericordia que Dios. Pero hubiera sido fácil para Moisés decir que había hecho todo lo posible, pero dijo que volvería a hablar con Dios. Usted sabe que muchas veces esa última oración es la que más cuenta. Ahora, Moisés dijo, si perdonas su pecado y si no, te ruego que me borres de tu libro. Si no puedes perdonarlos, deja que ellos también mueran. Si tuviéramos más de ese amor operando dentro de la iglesia de Dios, estoy convencido de que nosotros viéramos una gran reunificación de los hijos de Dios. Su amor se extendió tanto por encima del amor de Dios que Dios se puso de pie y se fijó en él. Fue más allá de su servicio razonable. El Señor le dijo a Moisés, también haré lo que has dicho, porque has hallado gracia en mis ojos. Dios te bendiga.